Hola, soy Carlos Román Mateo, director académico de formación permanente en la Universitat de València y vengo a presentar esta ponencia que hemos preparado entre la vicerrectora de formación permanente en transformación docente y empleo, Ángel Solens Corella, y yo mismo. El título, Formación permanente y transferencia del conocimiento, potencial de las microcredenciales universitarias. En este foro en el que nos encontramos, anéis el escapa que la universidad actual ha ido evolucionando mucho desde su concepción y se sustentan tres pilares, que son la enseñanza superior, la investigación y la transferencia del conocimiento. Sobre este último pilar, que se ha hecho mucho énfasis en la universidad moderna desde que se concibió el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, en el que nos centramos a la hora de intentar buscar el potencial de este nuevo formato que suponen las microcredenciales universitarias, que explicaremos a continuación. Ya desde 2020 ha habido planteamientos muy serios de lo que va a cambiar la formación y las profesiones en los próximos años y la necesidad que tendrán los europeos de mejorar sus capacidades y reciclarse profesionalmente. Como he mencionado, este Espacio Europeo de Educación Superior se formó hace 20 años, y aunque Carlos Gartles decía que 20 años no es nada, ha pasado mucho desde entonces, y la sociedad ha ido evolucionando y muchos foros han ido enfatizando la necesidad de mantener vías flexibles y abiertas como parte de este proceso de Bolonia, que fue una semilla pero que ha ido evolucionando y reinventándose, digamoslo así. Uno de los énfasis ha sido siempre poner el foco en las necesidades de los estudiantes y de la sociedad en la que ellos conviven. Por lo tanto, ahí es donde se ubica el contexto de la formación permanente o la formación a lo largo de la vida. La necesidad de ofrecer a la sociedad este aprendizaje permanente que les permita adquirir y mantener competencias y facilitar, reinventarse, reinsercionarse en el mercado laboral. Es en este contexto donde, además de la formación permanente que ya se venía haciendo, ha ido cogiendo fuerza el concepto de la formación continua. Y en este contexto aparecen las microcredenciales como unas certificaciones universitarias que lo que certifican precisamente es unos resultados de aprendizaje adquiridos en una experiencia de corta duración. Al principio se entendieron las microcredenciales como que eran simplemente cursos universitarios cortos, pero esto no es cierto, es lo que vamos a intentar. O al menos no es correctamente riguroso, como vamos a explicar en esta charla. Si algo caracteriza a las microcredenciales es su flexibilidad. Al tener corta duración pueden centrarse en temáticas muy amplias o muy específicas. Estudiantes pueden complementarse unas a otras, dando lugar a programas formativos más complejos. Son formaciones dinámicas, procesos de aprobación rápidos y menos burocratización que el resto de propuestas de formación a lo largo de la vida. Y todo esto facilita que estén muy centradas en las necesidades del estudiantado. En el Real Decreto 822 del 2021 se estandarizó mucho la formación permanente según la entendemos ahora. En el artículo 36 se establece todo lo que regula las enseñanzas propias universitarias y ya se introduce un grupo de programas formativos que pueden contribuir a la inserción laboral de los ciudadanos y las ciudadanas sin titulación universitaria. Y se menciona específicamente que hay enseñanzas propias de menos de 15 créditos ECTS según el Espacio Europeo que podrían certificar resultados de aprendizaje ligados a estas actividades de corta duración. Esta es la definición propiamente hecha de microcredenciales. Ya en ese mismo punto, en la Universidad de Valencia, incorporamos este tipo de formación en nuestro propio reglamento interno de formación continua y programas de títulos propios. y de hecho, de manera explícita, dábamos la posibilidad de realizar certificados de formación continua de hasta 30 créditos o debajo de 15 créditos, lo que se conoce como microcredenciales universitarias. Heredando esta definición un poquito amplia, tal vez, de que fueran de corta duración, que certificen resultados de aprendizaje específicos y que puedan mejorar la reinserción y la recualificación de los estudiantes. Por lo tanto, el panorama ahora mismo en nuestra universidad es el de mantener la formación permanente y títulos propios con las tres modalidades que existen en casi todas las universidades porque las regulaba este Real Decreto, pero también la formación continua con estos certificados y microcredenciales. Lo que destaca es que para las microcredenciales y certificados se puede requerir o no titulación universitaria previa. Es importante que no son términos excluyentes, por lo tanto, puede haber microcredenciales muy profesionalizantes, muy específicas, muy prácticas y puede haber otras más de recualificación, de profundizar en un tema concreto, de mejorar el desempeño laboral más que buscar la reinserción de los estudiantes. La modalidad de la formación continua con presenciales, virtuales o híbridas. La formación en línea es uno de los puntos fuertes de la formación continua y se ha promovido mucho en el contexto de las microcredenciales, como veremos ahora. Bien, este mismo año nos hemos encontrado con una nueva ley orgánica del sistema universitario donde se da un empujón al concepto de la formación permanente. No solo la universidad es un lugar de formación para los jóvenes, sino que además se debe abrir a otras franjas de edad y debe servir también para esta recualificación de profesionales en otros rangos de edad. Y en este contexto se vuelve a potenciar la idea de que esto supone transferencia, intercambio del conocimiento, y se enfatiza la labor de la universidad como para poder desarrollar esta formación a la hora de la vida mediante distintas modalidades de enseñanza. De hecho, hay una novedad en la LOSU que incluso va más allá y traslada la posibilidad de que ciudadanos y ciudadanas sin formación académica, universitaria, sin títulos, puedan también, a base de hacer otras actividades de formación, acreditar la posibilidad de obtener títulos de formación permanente. Esto es algo que está muy poco definido en la ley y que por el momento todos los que nos dedicamos a esto estamos pensando cómo se va a poder implementar en el futuro. Pero mientras tanto, se ha visto el potencial de las microgerenciales para suplir esto, para poder hacer que personas en puestos de responsabilidad, en empresas que necesitan una formación muy, muy intensa de nivel universitario, puedan acceder a estos estudios de carácter universitario. Por lo tanto, aunque las microgerenciales vienen muchas veces diseñadas y propuestas por el profesorado, también vienen propuestas o han de venir propuestas y se deben promover por instituciones, empresas, ayuntamientos, todo tipo de entidad ajena a la universidad que necesita que sus trabajadores y trabajadoras o potenciales trabajadores y trabajadoras adquieran unas competencias que van a ser cruciales para el desempeño laboral. Desde este punto de vista, nosotros llevamos, como he mencionado, un par de cursos ya ofretando microgerenciales en la Universidad de Valencia. Hemos hecho microgerenciales en muy distintas temáticas. Tenemos muchas de ciencias de la salud, pero también en otros ámbitos. Y de todas las que se diseñan y se han llegado a ofertar, muchas se han cancelado por baja matriculación de estudiantes. Pero hay muchas finalizadas, muchas en marcha. Y estos datos no son totalmente actuales, son de abril de 2023, si no me equivoco. Y algunas están teniendo mucho éxito. Encontramos en ellas mucha variedad, pero sí que es verdad que, como puede verse en esta gráfica, predominan con una mayoría muy significativa los cursos en línea o híbridos. Y la formación presencial es mínima en estos casos. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento de las microgerenciales y qué creemos que son los retos para el futuro? Pues, como digo, hemos hecho formaciones muy específicas, muy académicas, para formar a profesionales clínicos en patologías muy concretas, por ejemplo, o mucho más prácticas y aplicadas por parte de una empresa que lo que quiere es que sus trabajadores se formen en un campo concreto. O investigadores que tienen que recualificarse para garantizar que están actualizados en el tema de la experimentación animal. Este tipo de microgerenciales han sido ofertadas con éxito por nuestra universidad, pero quedan muchos retos. Lo que la experiencia nos ha dicho es que tenemos que mejorar mucho las tareas de prospección y análisis de necesidades en el mercado laboral y estudiantil para asegurar que las propuestas que desarrollamos tienen realmente la posibilidad de cubrir un nicho y de mejorar la ampliabilidad en todos sus ámbitos para los estudiantes. Implementar sistemas internos de aseguramiento de la calidad, que es algo que ya hemos hecho y que estamos a punto de validar para poder hacer que estas microgerenciales realmente tengan el potencial de ser convalidadas en todo el espacio europeo, porque pueden garantizar que han seguido un sistema de aseguramiento de la calidad que las acredita. Y finalmente, pero no menos importante, la posibilidad de crear una certificación digital basada en el sistema europeo EML, de European Learning Modules, que permitan y faciliten el concepto de apilamiento. Que un estudiante tenga su cartera digital de microgerenciales, su certificación de ciertas competencias y habilidades que ha adquirido gracias a estos cursos y que la suma de esos créditos ECTS pueda dar lugar a formaciones, certificaciones de mayor envergadura. En distintos países se está abordando esto, incluso aproximándolo y dando equivalencias a títulos de enseñanzas oficiales y por el momento en nuestra universidad estamos planteándonos simplemente que las microgerenciales puedan dar lugar a certificaciones de formación continua de mayor extensión, pasar más allá de los 15 créditos. Pero por el momento esto es algo que todavía no tenemos implementado. Estamos trabajando en conjunto con la unidad de calidad y el programa CERTE digital del que forma parte nuestra universidad para poder implementar esto en el futuro. Aquí lo dejamos, es un tema en constante ebullición y del que creo que se va a seguir hablando mucho y que espero poder participar en una siguiente edición de Nodos del Conocimiento contando más y mejores avances por parte de nuestra universidad. Me despido dejando las direcciones, la mía y de la Vicerrectora Ángeles Olanes Corella y nuestras señas en el Vicerrectorado de Formación Permanente de Transformación Docente y Empleo. Muchas gracias. Gracias.